¡Ey, yo, ya! ¡Vosotros aquí! 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 ¡Vosotros aquí! ¡Vosotros aquí! ¡Vosotros aquí! ¡No nos hemos llenado nada! ¡Eneles! ¡Gracias! 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 ¡Tumba el Palacio Nacional con el mensaje que acabamos de enviar! Nos minimizaron. Creyeron que ellos eran Dios, Batuta y Constitución. Luis Rodolfo creyó que él podía hacer y deshacer con este país como si fuese su empresa OIM. Se creyeron que el poder era absoluto Y para siempre que el poder era eterno Se creyeron que ellos podían vender, ceder, regalar, fiar nuestra soberanía Jugaron con nuestra sangre Jugando con nuestra bandera Jugando con nuestra patria Y nuestra soberanía e identidad Como si fuera una ramera Como si fuera un ventorrillo Como si fuera un chinchorro O un mercado de quinta Pero se equivocaron Todo el malo es cobarde Miran como estaban Asustados De una vez convocaron a una reunión con los ministros Y otra reunión con las ratas del Congreso Nacional El Congreso Nacional El Congreso Nacional Privando en empantalonado con el transportista Con el patanero Con el camionero Ricardo de los Santos Ricardo de los Santos Un sindicalista En este país un disindicalista Marcado Perteneciente a sindicatos Que son carteles, sindicatos de choferes Hoy está en el Senado Hoy en día pasado Salta ese cachazú Salta ese jinete Ricardo de los Santos Salta ese jinete Hablando de un accidente de tránsito Que el patanista no fue el culpable Coño Esas son Esas son Esas son Esas son Atribuciones suyas Buen pendejo Charlatán Sinvergüenza Esos son asuntos suyos Claro Claro que son de él Porque hay que afectar Su sindicato Al que él pretenece Si Por eso es que Él salta de una vez Él es juez Él es fiscal Él es abogado Del Del imputado O del que O del que atropelló O del que coalicionó El problema de ustedes Es que actúan como prostitutas rameras Que no guardan la forma Ustedes se les ve refajo Son unos descarados Y de una vez Se armó el juidero El Senado A prueba De urgencia En lectura consecutiva La necesidad De una reforma Constitucional Es que se están cagando Porque todo el malo Es cobarde El Todo el traicionero Es cobarde Porque Solamente Actúa A espalda Porque su capacidad Solamente Le da Para maniobrar Y hacer Diablura A la espalda No tienen Lo suficiente Cojones Para enfrentarlo De frente Porque son unos Cobarde Nada más Son guapos Cuando están Firmando Y contratando Y haciendo Toda su diablura Desde un escritorio Donde ellos Creen Que nadie Lo ve Grupo De cobardes Son un grupo De cobardes Un maldito Congreso Lleno de ratas Lleno de basura Y lleno de escoria Ese es el congreso Nacional De la república Dominicana Un grupo De ratas Legislando Coño Salvo rosas Excepciones Pero Al embriagarse De poder Entonces Se le estaba saliendo La mierda Coño Con la marcha Se le estaba saliendo La mierda Y lo que viene Es peor Y a Farid Raful La pro haitiana En el ejercicio De sus funciones Que continúe Dando permiso Que a ella La pusieron Ahí Mediante Una agenda Internacional Una agenda Sucia Y perversa Chantajista Y extorsionadora Con un grupo De delincuentes De ONG Bien financiada Con cuarto Sucio Con cuarto Asqueroso Porque van En detrimento De nuestra patria Eso es terrorismo Coño Esas ONG Tenemos que Empezarlas A someter Por terrorismo Por Por extorsión Y chantaje Porque a eso Que se dedican Este grupo De ONG Y un grupo De delincuentes De la República Dominicana Que reciben Su cheque mensual Eso es terrorismo Esa vaina Y a Farid De Raful Que continúe Dándole permiso Que continúe Que bajo la costilla De ella Se le va Ella va a ser La responsable Del derramamiento De sangre Que viene Entre dominicano Y haitiano Para que estemos Claros Ustedes Apostaron Y juraron Que a esa marcha Iban a ir 30 o 50 personas Pero se sorprendieron Señores Pero se lo hicimos Al delincuencial Perverso PLD Y ustedes son Más delincuentes Y más perversos Que los PLDistas Ustedes son Más delincuentes Diez mil veces Son más delincuentes Más rastrero Más entreguista Más lacayo Más traidores Más corruptos Y más delincuentes Que los Que los PLDistas Y cuando hablo De PLDistas Hablo de los PLDistas Delincuentes Porque también Dentro de PLD También hay mujeres Y hombres serios Así como la hay Dentro del PRM Pero aquí todo el mundo Sabe a lo que me estoy Refiriendo Aquí nadie Aquí nadie Es de otro planeta Aquí nadie Es de Marte Para que se A mí hagan Lo loco Y ustedes Se embriagaron De poder Y todavía El pueblo No ha visto Ni la quinta Parte De todo Lo que Está De todo Lo que Estos Perveres Han firmado En el Palacio Nacional Por eso Es que Están Apurados Y asustados Cagándose Que están Señores ¿Por qué Quieren Cercenar La plataforma Es que Las plataformas De redes sociales Son las únicas Que ponen A todo Maldito Corrupto Millonario A cagarse En su casa Cuando su familia Vean Los delincuentes Que ellos son Y se tienen Que quedar Callados Porque saben Que son Delincuentes Entonces Ahí le llega Le duele Le lacera Pero cuando Están Robando La familia No va A acompañarlo Cuando la familia Disfruta De la miele De cuartos Robado La familia Va y goza De buenas Universidades De buenos Hoteles De buenas Vacaciones De buenos De buenos Apartamentos En torres De lujo Cuando se van De compra De marca De prestigio Que se Desbordan Los buenos Vehículos De Mercedes Ben Con chofer Y combustible Pago Ustedes no nos Preguntan Bueno Delincuentes Ustedes son Tan delincuentes Como ellos Ustedes no nos Preguntan Donde salen Malditos Ustedes no Preguntan Donde salen Los cuartos Entonces Tienen que Coger Su fuetazo Grupo Delincuentes Coño También Y nosotros Vamos a Continuar Esta marcha A acomodar El lugar Y si el permiso No lo da Nosotros Lo vamos Lo vamos A tomar Por la fuerza Porque ya Desde el Ministerio Del Ministerio De Interior Policía Si había Una guerra Contra el Pueblo Coño Y nosotros Estamos amparados Coñazo En el artículo 3 De la Constitución Dominicana Coño Ustedes se Equivocaron Grupo Come Mierda Y si Me la Me la Paso Coño Yo soy Un hombre Encerrado Radical Cuando se Trata De defender A mi País Yo Nunca Coño He salido Fuera De mi País Yo Nunca He vivido En otro País Coño Yo Nunca He ido A joder Para otro País Coño Yo soy Nativo 100% De Santiago Y no En un hoyo No Como muchos Que nacen Que se Yo A donde Dicen No En un hoyo Yo así Coño Tiene centro De Santiago Santiago Santiagueros Ibaeños De pura Sepa Coño Santiago Ha sido El epicentro De batallas Históricas Coño Y estamos Dispuestos A repetirla Aquí no Le comemos Mierda Autoridad Que se Yo Que policía Que el diablo De semana Mierda Coño Para ustedes El que no sirve Coño Para servir No sirve Para vivir Y aquí Nosotros Continuaremos Coño Hasta que Nos quede Un último Respiro Voy a defender Mi país Coño Yo vine A esta Mierda Coño Llamada A comunicación A dejarle Un legado A mis hijas Coño Bueno Cobarde Siéntense Coño Cinco Minutos Maldito Que nada Más piensan En ustedes Siéntense Cinco Minutos Coño Y miren A sus hijos De frente Que país Le estoy Dejando A mis hijos Coño Siéntense Cinco Minutos Bueno Cobarde Coño Y mírenlo A los ojos Y dicen Que país Le estoy Dejando A estos Muchachos Cuando ya Ahorita Yo no Tenga Fuerza Que le estoy Dejando A ellos Coño Ataquenme Maldito Comentario Del Diablo Dejando Dejando Gracias por ver el video.